Chicos, tenemos nuevo Player of the Month de la Liga de Granjeros Este caso es Niané, el que llega a ser el reemplazo de Osimen del año pasado Que teníamos una carta muy chetada cuando salió el primer Player of the Month de esa liga Pues este año tenemos al Senegalés como el primer jugador Un SBC que es barato, digamos, no es muy caro Nos piden una plantilla de 84 con un IF Sale en torno a las 35.000, 37.000 monedas, dependiendo de lo que tengas en el club Si ya tienes el IF, pues te sale prácticamente a 20.000, 25.000 Por lo general tienes algún IF ahí que te ha tocado intransferible del equipo de la semana pasada Así que vendría bien si es que quieres hacértelo Pues bien, vamos a ver qué tal me ha parecido este jugador Porque tiene unas stats, digamos, interesantes Aunque hay algunas cosas que manchan un poco la experiencia de juego Pues bien, vamos a ver a Ibrahima Niané El jugador de 21 años, 1.87m 3 de skills, 3 de pierna mala, elevado en ataque y bajo en defensa Con solamente ver las skills y la pierna mala Muchos ya matarían la carta, dirían que no es utilizable Pero les recuerdo que este año no es tan importante Yo en FIFA 20 esta carta de hecho que pasaría y diría Bueno, 3 y 3 no se lo hagan Pero créanme que este año las 3 y 3 no llegan a ser a un gran problema Es cierto, no te da tanta ventaja como tener 4 o 5 Pero tampoco es de que se sienta tanto 4 partidos, 10 goles, 1 asistencia Números que vienen muy bien para un centro delantero Ha estado jugando con la química completa Como pueden ver, le he puesto rematador Y bueno, como tiene ahí el perfect link con Nieguete Lo cambio el minuto 1 Pero bueno, al menos ahí ya tiene los dos links Para que tenga el 10 de química Vamos a ver sus estadísticas Tenemos a un jugador con una aceleración de 95 Junto a un sprint de 89 Se siente la aceleración sobre todo porque en este FIFA Siento de que la aceleración al momento de querer picarle la pelota a un defensor Esa aceleración va a ser la diferencia en tramos cortos Sobre todo cuando quieres, estás en los últimos 3 cuartos de cancha Y tienes al defensor pues en frente tuyo Le picas el balón y con eso ya generas un espacio para poder acomodarte 89 de sprint, bueno como les digo No es un jugador lento para nada con ese sprint Porque bueno, 89 de hecho que es rapidísimo Así que no es el más rápido pero es muy rápido Tiros, posición de ataque de 80 Remates de 82 Fuerza de tiro de 94 Tiro de 80 Boleas de 63 Y penales de 85 Algo que si le rescato muchísimo Es la fuerza de tiro Con pierna derecha tira unos cañonazos Que de verdad se sienten mucho al momento de estar mano a mano frente al arquero Luego pues en definición 82 viene muy bien Como pueden ver ha notado 10 goles Así que van a poder ver el recuento de todos los goles que ha marcado En los siguientes fragmentos que muestro de video Pero la verdad es que siempre se acomoda su pierna derecha Para serles sinceros Usa, por más de que no tenga el rasgo del tiro con el pie exterior Se acomoda la mayoría de las veces con la pierna derecha Si se esté perfilado para la izquierda Va a pegarles casi siempre con la pierna derecha La pierna izquierda no es que le pegue tan tan mal Pero de hecho que es muy mejorable Es cierto, no es lo más top Porque de hecho que tiene 3 Pero aún así yo creo que se puede generar muy bien el espacio casi siempre Para pegarle con derecha Así que muy pocas veces van a verlo pegar con izquierda En pases, visión de 67, centro de 72, presión de libre de 66, pase corto de 75, pase largo de 57 y efecto de 63 Este es un jugador para usarlo siempre de punta Aparte como pueden ver Los Warrakes tiene elevado en ataque, bajo en defensa Eso nos va a ayudar muchísimo a que esté muy bien posicionado Y sobre todo para que no baje a 3 cuartos de cancha para atrás Y prácticamente él siempre sea el último jugador Al que reciba la pelota de cara al arco Por ese lado viene muy bien Que tampoco, bueno, se le va a pedir tanto pase a un centro delantero También tenga en cuenta la media Que es 84 No se puede esperar algo muy top Pero está muy bien En regates Agilidad de 87 Balance de 66 Reacciones de 76 Controlando de 81 Regates de 87 Y una compostura de 70 La compostura me ha sorprendido John para mí no tiene 70 O sea, ha podido soportar la marca de un jugador En las espaldas Y aún así ha podido generarse muy bien el espacio Y le ha podido ganar a defensores tipo Clusterman Que son difíciles de superar Al menos a estas distancias de juego Y el momento de que hace regates con esas 3 de skills Que si bien es cierto No nos permite hacer muchos regates Lo hace bien A comparación de otros delanteros que he probado con 3 de skills Que lo hacen pésimo Como Vidra Que les había mostrado Que para skills era malísimo Este Nyané sí lo hace muy bien Así que yo digo que en regate cumple La compostura para mí es más de lo que dice la carta En ese caso lo he sentido muchísimo mejor Y contra el Rolón también es muy bueno Así que regate Nada que reclamar Defensa, un coche de 96 No he probado mucho el juego aéreo Pero las pocas que ha tenido Pues gana bien por arriba Sobre todo teniendo en cuenta De que es un jugador alto Y que también tiene un salto brutal de 91 Una energía de 76 Que no está mal Porque los Borrex siempre lo van a tener En el área o 3 cuartos de cancha para arriba Así que no hay problema con esa energía de 76 Fuerza de 87 Muy buena fuerza Es un jugador que se siente macizo Que se siente que va muy bien al choque Por lo cual la fuerza Nada que reclamar Y una energía de 45 Que bueno Eso sí puede ser mejorable En rasgos del jugador Tenemos con estilo Tiro largo y regateador Velos Ninguno de esos rasgos Pues prácticamente no sirven A ver Niané Para ser el primer jugador Que nos dan Como Player of the Month Quiero que tengan en cuenta Dos consideraciones La primera Este jugador va a sumar mucho Si es que sacan los tokens Como el año pasado Y nos piden jugadores de primera adquisición De la League One Porque acá va a ser un jugador Que es rápido Que tiene muy buena definición Y que sabe desmarcarse muy bien Así que en ese aspecto Tiene una ventaja Segundo punto Este jugador Cuesta prácticamente La mitad Bueno Un poco menos De lo que costaba O lo que cuesta actualmente Calvert-Lewind Teniendo mejores estadísticas En velocidad Un poquito menos el tiro Pero Ambos tienen 3 y 3 Es más alto Y tiene un buen juego aéreo Por lo cual Lo única pega obviamente Es la nacionalidad y la liga La Premier siempre es más cara Teniendo en cuenta también Que Calvert-Lewind es inglés Pero como para que se hagan una idea En este aspecto Pues tienes a un jugador Con muchas mejores stats Bueno No muchas Pero si mejores stats Con respecto al inglés Así que Si han podido hacerse Ese Player of the Month Este Niané Consideraría que es una apuesta buena Ojo No quiero decir que es un jugador Para todos Porque habrá gente Que con 3 y 3 No le sirvan Así que No es para todo el mundo Tampoco es obligatorio Que se lo hagan Porque A ver Como revulsivo Siento de que Habrían revulsivos más baratos Que este Niané Creo yo Que podrían gastar las monedas Si es que es para revulsivo Pero si es para titular En una Lies 1 Teniendo en cuenta Que no tienen muchas opciones En la Lies 1 Que si no tienen un Mbappé Que es carísimo O para bueno Otro delantero tipo Benjer Que está en unas 97.000 monedas Pero aún así No tiene la fuerza Ni la velocidad de este Niané Pues sería una muy buena alternativa Más aún Sobre todo Si es que este CBC Le sale por en torno A las 15.000 20.000 monedas Diría que es una muy buena apuesta Porque No es un jugador caro Tiene muy buenas stats Se le ve muy chetado Y pueden ver Que a nivel de definición Y a nivel de velocidad Creo que es lo que más Se rescata De esta carta Una que otra cosa Que no me gustó Pues puede ser un poco El tiro con izquierda A veces es bueno A veces es malo Pero es más que obvio Que es por las 3 de pierna mala Si hubiese tenido 4 Este jugador hubiese estado Muy pero muy OP Para lo que es Las distancias del juego Pero siento que Hagan logrado un equilibrio Pues Para este inicio del juego Ojo Tenga en cuenta Que para hacerse este Players of the Month Este jugador Les va a durar más o menos Un mes Un mes y medio Yo creo que les dura Bien hasta diciembre Y luego ya Van a tener que cambiar De delantero Si es que Lo requieren Pero ojo Que también es un delantero barato Por lo cual Siento que Esas monedas Van a estar muy bien invertidas En caso de que salgan los tokens Con jugadores de primera adquisición Del 0 al 10 Que tanto le pongo A ver En ritmo Yo le pongo 9.5 En tiros Le pongo 9 Muy buen tiro Pases le pongo 6.5 6 No muy bueno Regate le pongo 7.5 Defensa no opino Y físico Para mi físico Por lo que es Fuerza y energía Yo le pongo un 8.5 Porque más allá de que diga 76 Es un jugador que aguanta muy bien Que choca muy bien Y que sobre todo en las divididas Va bastante bien Así que Considero que este Nyané En líneas generales Me es un 8 Aún así No lo considero Totalmente recomendable Porque si es para suplente Y si es para revulsivo Tienen otras opciones Que les va a salir un poco más rato Si es para titular O le pueden dar química En una Ligue 1 O un 1.4.5.1 Con 12 MCOs de la Ligue 1 También pues adelante Si no Pues omitan este jugador Y esperen hasta el otro mes A ver que es lo que tenemos Pero el primer arranque Vamos muy bien con ese jugador Me ha gustado Me ha sorprendido Porque para tener 3 y 3 Me esperaba algo menos Pero rinde muy pero muy bien Así que chicos Hasta aquí la review De Nyané Si les gustó No olviden dejar su muy buen like Y de suscribirse Para más contenido de FIFA 21 Nos vemos en el próximo video chicos Adiós